Se acabo de parar y se volvio a caer, parci Ay no, comando No, 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 no Es porque nadie lo va a empujar Tenemos una complicación con la que no contábamos Serio, de verdad tengo un poco de miedo, te lo juro No, me crea tan negro, yo no voy a saltar Solto las manos, vale, lista Serio, serio, no, no El señor Camilo Liscano es un reconocido influencer de la ciudad de Bogotá Con cientos de videos virales Pero estoy seguro que su video más característico y representativo lo tuvimos en este canal Y agárrese ahí, eso listo No puedo Cris, no puedo Si puede, si puede Liscano, si puede Si puede, si puede, si puede Cris, Cris, no puedo Yo le digo, ahorita lo he intentado otra vez y se agotaba Liscano, eso es duro, duro, duro Como ustedes pueden ver, el señor Liscano hace algunos meses nos regaló estas espectaculares imágenes Ya que él le tiene miedo a las alturas En ese entonces yo no tenía conocimiento de este gran temor Ahora que si lo tengo, decidí hacerle una pequeña broma Ayer lo llamé y le dije que si podía ayudarme a grabar un video Simplemente le propuse un viaje, un viaje sin rumbo Eso es que nos gusta hacer Pero resulta que realmente lo voy a llevar a saltar de un puente Literalmente lo voy a amarrar y lo voy a tirar de un puente Vamos a hacer bungee, él le tiene muchísimo miedo a las alturas Como les digo, vamos a actuar en el inicio de este video Completamente natural, como les digo, él no tiene ni idea Simplemente vamos a salir a aventurar Y vamos a ver su reacción cuando lleguemos al punto Y yo le diga, Camilo, tiene que saltar desde este puente Él se quedó en mi casa, así que vamos a despertarlo Y nos vamos, ya saben, vamos a actuar natural Él no sabe nada Silencio pues ¿Qué lisquita? ¿Listo para la aventura lisquita? ¿Listo? Le han se puso bravo al perro Comenzamos con un pequeño problema Y es que comenzó a llover Tuvimos que parar a escampar Pero vean, aquí ya estamos con el gordito La compañía del día de hoy Y aquí tenemos a Lista, listo para la aventura Que se está acomodando Su pírcil Déjame decirte que qué pírcil tan feo Es contenido, papá El camino principal para Choachí Estaba cerrado debido a una carrera de ciclismo Así que tuvimos que tomar otra ruta Y está mucho más complicada Como un barro Barro al 100 Pero la verdad, a mí me gusta bastante Oigan, pues esto es la segunda aventura De verdad No tenemos ni idea de dónde estamos Estamos re perdidos, dinero Y casi nos matamos ahorita Se me cayó el gordito Es que el terreno El terreno está bastante complicado Se pegó en la mano Pero se raspó Ay, sí, Marica, se raspó Tocó a buscar agua Y se ensució harto Sobre todo el pantalón Me cortó la chaqueta Me cortó la chaqueta Se acabó de parar Y se volvió a caer Parse No quiero reír Pero es que Él se acabó de pararse ¿Qué pasó? Esa marica está embrujada ¿Qué? No, Gordo Usted no es trochero No eres pasión trochera No sé si reírme o llorar No hay que nos acabamos de parar Y se volvió a caer ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Adaptar? Sí, señor Ahí llegamos ¿Qué es? Ay, no Coma mierda, Cristian No, 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 no No, no, no No, no, Cristian Coma mierda No, negro No Uy, Lisca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Lisca? No No, ya entero, no, doñero No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tiene juego, doñero Está loco No, doñero Es marica ¿Qué pasó, Lisca? ¿Cómo serio ¿Se puso bravo? No, no, yo no me voy a tirar ¿Se puso bravo, Lisca? No lo puedo creer Tan feliz que venía Yo venía re contento, señor Pero es que a mí nunca me cuentan los planes Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No, Cristian Yo apenas leí eso, dije la chimba Yo ya me di cuenta Pero no está tan alto No está marica ¿Cómo la ve el gordo? Está chingo, yo sí la ve ¿Y usted se va a botar? Claro A ver, Lisca Dígulo No, yo no me voy a botar Pero no está tan alto, Lisca Llega, me valió mal la pena a mí Pero porque a usted no le tiene miedo a las alturas, señor Se rellena en tanto de miedo Le hablé enfrente una vez Y lo venció Cris, 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 Cris Cris Relájese Respirate, aquí estoy yo Aquí estoy yo, relájese No, Cris Cris Va por la segunda Bueno, gente, ya pasó un buen rato Ya almorzamos Ya hablamos con Lisca Vamos a ver cómo se siente ¿Cómo está Lisca ahora así ya con más calma? Nervioso todavía ¿Nervioso? ¿Muy nervioso? Sí ¿Pero listo para ir de primero? No, de primero ya no vamos a ir tan huevos La verdad es que yo ya se lo confesé a Lisca Ahora se los digo a ustedes Sí, sí tengo un poquito de miedo, la verdad No es exageradamente alto Pero sí es una altura bastante considerable Deben haber, no sé, 30 metros tal vez Va a ser bastante largo Miren, se volvió a caer No, gordo ¿Pero usted sí sabe manejar? Usted me va a desbaratar Mire esto, Diego Me va a desbaratar la moto ¿O la? ¿Este fue más bien? 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 Nooo Ojalá no se caiga la cuerda Lisca definitivamente está robando todo el protagonismo del video Y me lo más preguntaba, Albertito, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Hay nervios? ¿Un poquito de miedo? No Nada, nada Pues un poquito de adrenalina Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Morirse? ¿Pobre? No ¿Y morirse no es tan malo? No, pero ¿qué? Nada ¿Para una raya? El gordo es un varón, eso sí, no sabe manejar moto, pero es un valiente No sabe manejar moto, pero es valiente Yo, la verdad, sí, 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 siento un poquito de nervios, la verdad Porque sí está alto, parce Ahorita le preguntamos al señor exactamente cuántos metros son para que nos bote el dato Y, pues, como ustedes pueden ver, ya estamos acá equipados, ya estamos listos Estamos esperando órdenes Creo que, por valentía, el primero debe ser el gordo El gordo debe ser el primero Tal vez yo sea el segundo O lisca Y, vamos a ver, ¿usted quiere ser el segundo o el tercero? No sé O hacemos chimbumpas Te voy a decir papas Esto sí, es serio, nero, no como cuando fuimos a iba a que Esto sí, no, nero Pero ya que yo lo veo más tranquilo Es que estoy intentando hacer un video motivacional para mi Facebook Para, por si me quieren seguir Pero estoy nervioso, bueno, o sea, tengo ganas como de llorar y eso, pero Quiero como superar mis miedos ¿Sí me entienden? Sí Es que, voy a decir algo El último video ese donde yo lloré y eso y me expresé así Mucha gente se reía Pero hay mucha gente que reprime sus miedos y no son capaces de arriesgarse a afrontarlos Entonces, por eso estoy como haciéndome el valiente, la verdad Pero, este es cagado de susto Pero, pues sí Pero, no, nero Pues, pues sí, pero no Pues sí, pero no Pues sí, estoy nervioso, bro ¿Cómo está, gordito? Bien La demora es... La demora es el golpeo Inhale fuerte Exhale Inhale Exhale ¿Cómo se siente? Bien, bien, bien Lo va a hacer con el tesoro, lo va a saltar con toda Va a saltar con toda Listo, papá Esto es súper seguro ¿Listo? Nosotros lo hacemos más seguro todavía Entonces, no va a pasar nada Simplemente, póngale fuerza a esta vaina Póngale con toda Salte duro al frente Como si fuera a salir volando como Superman, hermano Y el resto déjenselo al equipo Que eso lo hace el equipo ¿Listo, hermano? Bueno, ya está en el borde Ya no hay vuelta atrás Vamos a ver ¿Cómo le va, loco? No Yo ya tengo miedo, Lisca Yo también tengo miedo No lo puedo negar Vamos a ver cómo le va al gordito Con toda, vamos Vamos, vamos, gordo Con toda, vamos, vamos Al frente, duro Tres Dos Uno ¡Ponji! Uy, ese gordo es un varón ¿Cómo se votó? Uy, mire eso ¡Ay! ¡Es un hombre, ne! ¡Ay! Se votó de cabeza ¡Ay! Yo quiero tener un hijo como el gordito ¡Ay! ¡Ganó, ríjate! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Buena! ¿Cómo la ve, Lisca? Se tiró muy chimba ¡Se tiró muy chimba! ¡En serio! Yo sí, acá quiero recalcar que yo no me voy a tirar así de chimba, güey No, por más que yo quiera No, marica, muy astero ¡Qué bono rea! No, yo sé que voy yo y no duro ni mierda Eso es lo que me sorprende Astero, tengo nervios, güey, ahora sí me dieron nervios ¿Va segundo? No sé ¡Uf! Mierda, qué chimba, güey Si uno lo hace más serio, lo disfruta más, miero ¡Uf! Uy, se tiró muy... Como si abajo hubiera oro, dijo Lisca ¡De verdad! Uy, se estuvo muy pro, güey ¡A lo oyente! ¡Uf! ¡Qué chimba! Yo lo estoy pensando En serio En serio De verdad, tengo un poco de miedo Se los juro Bueno, gente Lisca se llenó de valor Y decidió ir segundo ¿Listo, Lisca? Me estoy arrepintiendo de esta decisión, la verdad ¿De qué? ¿De venir o de ir segundo? De todas ¿De haber empezado a hacer videos? Sí ¡Ja, ja, ja! Duro, Lisca Yo veré Yo veré, Lisca ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya está? ¡No, se fue de puta! ¡No, ya no quiero! ¡Váyense! ¡Hágale, hágale ya! ¡Hagale ya! ¡Hagale ya! Pues hermanos Pues eso no pasa nada Temor solo ante Dios Un segundo de decisión Por una eternidad de gloria a él Le decimos Cuando esté al otro lado allá Pues la vida Ahí sí decidimos Si saltas o no saltas Te devolvemos ¿Va nada? Te cuento que duele más colocarse el piercing de la nariz que esta hueona. Yo creo que no me he hecho eso. Eso sí duele. No, presco, presco, presco. Aquí somos profesionales, acá. Aquí no somos profesionales. Yo lo sustengo acá para que me hagan par. Uy, nos hay cuenta. Ponga los pies, ponga los pies. Eso, eso, muy bien. Muy bien. Otro pie, otro pie. Vamos Lisca, vamos, vamos. Duro, duro, duro. Duro, vamos, vamos. Ya tienen los pies allá. Y no lo van a botar todavía. Relájense que usted solo se va a pasar para allá y no lo van a botar. Todo bien. Sin miedo, sin mente, papá. Grande Lisca, ya está allá. Un momento, un momento, un momento. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Uy, parce, duro, 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 duro. Pero estoy seguro de que se va a tirar. Estoy seguro. Lo veo con mucha más actitud que en las anteriores ocasiones. De verdad, hoy está mucho más seguro. Eso es Lisca, ya. Vale, 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 vale. Vamos arriba, despacio, tranquilo. Vamos arriba, arriba, arriba. Yo lo sostengo, yo lo sostengo. Es que yo a esto no lo tengo encogido. Quiere que lo coja? No. A ver. En el episodio anterior de Lisca, cuando ya estaba muy asustado, empezó a decirle al dueño del canopy que eso estaba mal, que él se iba a caer, que eso no era seguro. Y el señor se puso un poco serio. Ahorita ya empezó a decirle al señor, no, 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 usted me va a soltar, no, usted me va a dejar caer. Hay que decirle que se calme porque si el señor se pone bravo, ahí sí me preocupa. Soltó las manos, vale, Lisca. Tranquilo, a la chihuahana. Hacen las manos ahorita, usted tiene más manos primero. Pero es que nada, me va a soltar las manos. Todo bien que el señor lo tiene ahí, él no lo va a soltar, él no lo va a empujar. ¿Puedo confiar en usted? Hermano, desde que empezamos. Desde que llegó usted acá, está confiando en nosotros y si no, no hubiera venido. Desde que se subió en la moto. Vengame, por favor. Es que le trajeron de gancho ciego, diga. Sí, sí. Listo. Ay, no, pero nos dame a estas cosas, huevos. Todo bien, no, es que usted va a darle confianza de que yo lo estoy sosteniendo, huevos. Ya se lo tenga ahí, hijo. Ok. Eso. Están manitos al frente. Voy a soltar una. Por favor, dígame qué tengo que hacer. Listo. Espírenlo brazo al frente, los dos. Y párese derecho y se párese de la reja. Ajá. ¿Y después? Y después usted me dice si salta por usted solo o si lo sostengo, como le mostré en la instrucción, y lo dejo ir. Y listo, salimos de esto. No, yo quiero saltar yo solo. ¡Esa es, papá! ¡Vuena, vuena! ¡Vuena! Ese gorro no escucha nada, no ve nada, se tapa los ojos. Cierra nada más ya hasta acá. Solo deja para respirar y listo. Ahí fue, Liska, ahí fue. Eso, Liska, ya lo tiene, papá. ¡Aú! ¡Ay, papá, vale, Liska! ¡Aú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! Ya está re relajado y no salta. ¡Vamos, Lisca! Vengo y lo suelto, marido. No, no, no. Créame que esa es la más fácil, perro. No, pero es que a mí no me gustan las cosas fáciles. Ah, bueno, bueno, no. Entonces esa es la más difícil, marido. Esa es la más difícil porque yo lo voy a hacer. Yo quiero hacerlo por mí. Yo quiero hacerlo por mí. Listo, listo, papá. ¡Hágalo! El vecino sí asistió. Sí, no, no hubo nada. No hubo emoción. El vecino. El vecino grabó como 20 minutos. De verdad. Cuando llegamos acá y le preguntamos, decía que llevaba como 12. ¡17 minutos! Por eso. Lisca está temeroso. Por no decir cagado. Bueno, ya la cosa se puso seria, de verdad, porque sí está un poco nervioso. Y sobre todo ya empezó a sentir la culpa de no tirarse, de que tiene miedo. Es completamente normal porque, pues, él quiere hacerlo, pero todos sabemos cómo son los miedos. Entonces, ya aparte del miedo, se está sintiendo que no va a poder. Pero bueno, dijo que lo iba a hacer. No lo vamos a presionar, pero bueno, esperemos que lo haga. Dijo que ya iba con toda. Dijo que ya iba con toda. ¡Eso es, Lisca duro! ¡Vamos, vamos! Yo puedo, weón, yo puedo. ¡Vamos, tú puedes! Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ok. Cuidado hacia enfrente. ¡Eso, eso, eso! Cuidado hacia enfrente. ¡Vamos, vamos, vamos, Lisca! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya lo tiene, papá! ¡Ya lo tiene! ¡Vamos, vamos, duro, Lisca, duro! ¡Ahí fue, Lisca, ahí fue! ¡Ahí fue, Silca! ¡Sí, chao, 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 chao! ¡Ya, metan con la altura! ¡Listo, tres, dos, uno! ¡Chao, Lisca! ¡De puta! ¡No lo veo! ¡Uy, no! ¡No! ¡Vieron, qué miedo! ¡Uy, me voy a desmayar! ¡Ja! ¡No, loco! ¡Ja! 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 ¡Ya estoy mamado! ¡Uy, no, Madrita! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, huevón! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Voy a desmayar! ¡Voy a desmayar, muchachos! ¡No me tiras! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Me maríe, huevón! ¡Uy, no, muchachos! ¡Todo me da vuelta! ¡Todo me da vuelta, huevón! ¡Ya lo oí, ya lo oí! ¡Vale, Lisca! ¡Grande, Lisca! ¡Vale! ¡Buena! ¡Qué tal! ¡Una mierda! ¡Son muy chistos de pesadero! ¡Ah! 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 ¡Qué miedo, huevón! ¡Pero bien, bien! ¡Parte, déjame pasar al otro lado, sí! ¡Ya le ayudo porque el equipo es pesado! ¡Casi que no! ¡Pero le gustó! ¡Sí, esto de chimbabén o no, parce! ¡Esto fue más gonos, realiza el calor! ¡Claro! ¡Pero bien, no lloró! ¡Bueno, gente! ¡Nuestro turno! ¡Vámonos otros! ¡La verdad, también tengo un poco de nervios! ¡Vamos a ver si nos logramos tirar a la primera! ¡Si saltó solo! ¡Si nos tienen que soltar! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Lisca! ¡Tiene cara como que se maluqueó! ¡Uy, sí! ¡Es que yo vi muchas vueltas, huevón! ¡¿Cómo se sintió, cómo se sintió?! ¡Como muñequito! ¡Sí! ¡Se vio así! ¡Se vio como un trapito! ¡No, en un momento como que se me van a ir las luces! ¡Porque gire mucho, huevón! ¡Me dio mucho Mario! ¡¿Qué?! ¡Pero caer en un Mario la K! ¡Ahí viene el buzón de sugerencias! ¡Sí! ¡En el buzón de sugerencias que pongan Mario en! ¡No, me crea tan negro! ¡Yo no voy a saltar! ¡No, usted la tiene espero de... ¡A lo bien yo no voy a saltar! ¡No! ¡Eso! ¡Está duro, 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 papá! ¡Qué verónimo! ¡No, pero usted la tiene más clara que usted, huevón! ¡Qué tal! ¡Ahorita va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está más! ¡Uy, no! ¡Yo no voy a saltar, parce! ¿Lo tengo así o qué? ¡De una lo tengo así! ¡A lo viernes va a tocar que me salte! ¡Que me cojan, huevón! ¡Pues ese! ¡Eso es solitar! ¡Uy, no! ¡De verdad ya sentí el rigor! ¡En serio! ¡Uf! ¡No! ¡Yo no voy a saltar, marica! ¡Al frente! ¡Mira al frente, parce! ¡Camilo! ¡Eso, papá! ¡Qué oficina! ¡Ahí fue, ahí fue, ahí fue! ¡Sin mente como la ministra, huevón! ¡Y salta un poquito hacia el frente! ¡Cómo el ejercicio, huevón! Yo ahora lo sostengo. Yo no lo voy a soltar. Yo lo sostengo y usted me dice como para que se enfrente a la vuelta, ¿listo? Confía en mí. El cuerpo recto. ¡Uf! ¡Me están temblando las piernas! Recto el cuerpo lo va a llevar hacia el frente, huevón. ¡Por la patria! ¡Ah! ¡No! ¡No, vere, vere, vere! ¡Vere, vere, vere! ¡No, yo no lo suelto! ¡Es para que sienta el rigor, para que sienta el rigor, perrito! ¡Todo bien! ¡No, se comienza en cubo, marica! ¡Uf! ¡No, se está re serio, parce! ¡Venga, ponga los brazos arriba y yo los llevo! ¿Sí es? ¡No hagas lo que no quieras que te hagan! ¡Fresco, fresco! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no! ¡Yo lo llevo y lo tengo! ¡No me voy a soltar! ¡Pero para ese derecho! ¡No se lo ha asustado, marica! ¡Derecho, ahí! ¡Uf! ¡Está re duro, marica! ¡Venga, venga! ¡Yo lo sostengo! ¡Yo lo haré! ¡Es diferente cuando usted está en el punto cero, güey! ¡Es diferente! ¡Lo va a sentir diferente! ¡Pues suelte! ¡Suéltelo para verlo yo llevar! ¡Déjese llevar! ¡Déjese llevar! ¡Yo no lo voy a soltar, marica! ¡Fresco que yo no lo voy a soltar, güey! ¡Confíenme! 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 ¡Déjese llevar! ¡Déjese llevar! ¡Párese derechito, derechito! ¡Eso! ¡Brazo al frente! ¡Brazo al frente! ¡Hágale, hágale! ¡Hagamos el ejercicio, verá, güey! ¡Hagamos el ejercicio! ¡Hagamos el ejercicio! ¡Fresco que si algo... ¡Tran, yo me lo traigo para acá otra vez! ¿Listo? ¡Confíenme! ¡Hágale! ¡A ver! ¡Suave! ¡Suicidarse debe ser duro, no! ¡No, esto es un suicidio controlado! ¡Suicidarse, suicidarse debe ser duro! ¡Eso es un suicidio controlado! ¡Tiene que tener usted muchos problemas para suicidarse! ¡A lo bien! ¡Uf! ¡Hágale! ¡Listo, ahí voy! ¡Lo voy a llevar al frente! ¡Pero no me haga...! ¡Meta la cola! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien! ¡Eso, vea! ¡Eso es grave, A0! ¿Sí ve, papá? ¡Mire la cámara! ¡Háblele! ¿Qué se siente ahí? ¡Uf! ¡Que me voy a cagar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso, papá! ¡Listo! ¡Ahí lo tengo! ¡No demoré mucho, güey! ¡Flexione un poquito las piernas! ¡Para que se impulse y salte! ¿Te cuento? ¡Cuénteme, cuénteme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno, salto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Negro! ¡Uf! Creo que me desmayé ¡Uf! ¡Uy, no sé ustedes! En este momento no lo puedo asegurar Pero creo que me desmayé ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, espere, espere! ¡Uy, que me arranca la cabeza! ¿Qué dices? ¡Loco! No, y sabe que cuando bajaron el gancho Me pegó en la frente re duro ¿Y eso que baja pasito? ¡Uf! ¡Marica! ¡Eso creo que es lo que me despertó! ¡Ah, está bueno! ¡A lo bien! Creo que ahí fue cuando me desperté ¿Se ha desmayado? Pues toca mirar Cuando uno se tira, de verdad es O sea, yo creo que se ve un segundo nada más Pero hay uno Un segundo de decisión Uno ahí enganchado Siente que pasa mucho tiempo Hasta que el cable lo agarra Ojalá, sí Hasta que el cable lo jala Yo pensé que iba Yo ya estaba haciendo así Y el cable me jaló ¡Uf, parce! ¡Serio! ¡Serio, de verdad! ¡No! ¡No! ¡Vamos para allí! ¡Vamos! Tenemos una complicación Con la que no contábamos ¡Sí! ¡Lisca parece que se va a vomitar! ¡No, pero no me va! ¡No, pero sí se va a vomitar! Nosotros vamos a bajar por el puente Y Liska les va a hacer el favor de grabar Porque se siente un poco mal ¡Se maluqueó! ¡Se maluqueó! ¡Gracias, Liska! ¡Este es mejor! ¡Ay, gracias! ¡No quiten los pies! ¡No quiten los pies! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Ahora sí! Le dicen a él que todavía no se vaya Que ya van a dejar otro ¡Listo! ¡Ay, qué! ¡Quita los pies y siéntese! ¡Ya gané! ¡Ah, no! ¡Epa! ¡Ya me diste a la! ¡Y a mí también! ¡Bueno! Estuvo más duro Estuvo más dura la subida Que la bajada ¿Verdad? Bueno, gente Ya terminamos la actividad Como ustedes vieron Estuvo bastante chévere La verdad Sí dio mucho miedo De verdad Yo la verdad No me sentí capaz De saltar solo Como salte ese animal De allá No, parce De verdad De verdad Que es complicado Yo pensé que me iba a parar ahí Y que Dios mío Iba a saltar Como si abajo hubiera dinero Pero no De verdad Es bastante complicado Totalmente entendible, parce De verdad De verdad que sí ¿Usted cómo le fue? Yo quería saltar solo Porque estaba haciendo Un video motivacional Pero no Pues puta A mí ya se me olvidó Sí Pero digamos Se siente muy diferente Cuando uno lo cogen Y ya uno se bota Y ya Sino que es que Di muchas vueltas Y me mareé Me puse re malo Por eso ahorita Tampoco bajé eso ¿Pero cómo se sintió? Chévere Chévere Estuvo chévere No, yo sabía O sea, yo no me sentía Tan nervioso Pero Es que yo quería Me enfoqué más En intentar saltar yo solo Que en el miedo Sí O sea, lo que más da miedo Es saltar, weón Claro, claro De resto no tanto Lisca ya vio los videos Y me acabo de decir Que sí me desmayé Pues yo vi que sí se desmayó No estoy seguro Nosotros en este momento No lo hemos visto Ustedes ya saben qué pasó Lisca dice que Eso sí me acuerdo muy bien Que yo cuando salte Dice Sí, tomo mucho aire Y me fui Pero creo que sí se desmayó Entonces no sé Tal vez sí me desmayé Pero sin duda La pasé mal Yo la pasé mal El video era Cómo le iba a Lisca Y yo terminé pagándola ¿Sí? Ya la pasé bien chévere Si no que es que me demoré mucho Pero si hay alguien Que la pasó mejor ¿Cómo le ves gordito? Eso estuvo chivo, weón Tanto porque se cayó Como tres veces en la moto Pobrecito Estaba todo entrado Pero lo ponía en el salto Sí, es que eso es chivo, weón Yo creo que eso es algo Que uno tiene que hacer En la vida siempre, weón Igual que el paracaídas Pero si me casqué, weón Así que bueno gente Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que se hayan entretenido Que se hayan divertido De verdad Recomendada la actividad Por si la quieren hacer Vale la pena Recuerden que suscribiéndose Comentando Me ayudan un montón Y no siendo nada más Nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao pues ¿Se imaginan que despide Al video Y coger a la cámara Y coger a la mierda O sería un final épico Pero pues si noto la cámara Como subo el video Chao pues